Buenas noches Isabel. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son tus primeros pasos en este cargo tan importante y difícil a la vez? Bueno, lo primero que hemos querido es prefigurar lo que se necesitaría hacer para concluir con el proceso de reparaciones en el ámbito nacional. Entonces hemos concebido un plan estratégico y hemos planificado la conclusión de este proceso en 10 años. Al 2021 estaríamos concluyendo con el proceso de reparaciones. Y de esta propuesta general lo que hemos hecho es trabajar con más detalle operativo lo que haremos en estos 5 años. Entonces esto es lo que hemos establecido y dos cosas centrales como diferenciales respecto a lo que ha habido hasta ahora. Por un lado hemos querido recuperar el carácter integral de las reparaciones tal como lo recomendara la Comisión de la Verdad. porque lamentablemente en el proceso se había desvirtuado el proceso de reparaciones de 5 componentes que este plan tenía durante el gobierno del APRA que es el que verdaderamente inicia este proceso se reduce a uno de sus 5 componentes y ni siquiera se cubre el costo total en promedio el costo de la reparación colectiva de una comunidad era de 350 mil soles y el gobierno del doctor Alan García decide darle 100 mil y que se den por reparada. Entonces esto desvirtuó totalmente el proceso y lo que ahora estamos haciendo es restituir el carácter integral y vamos a retomar otra vez el plan con los 5 componentes. Pero además yo creo que ha pasado el tiempo desde que se hicieron las primeras normas durante el gobierno de Toledo ahora han pasado 10 años y es absolutamente diferente reparar ahora que haber reparado hace 10 años. La estructura de la demanda ha ido regresionando hasta cosas tan elementales como quiero un programa de salud solamente para atender emergencias porque hay uno, dos o tres miembros de cada familia que están en estado de postración por haber perdido su calidad de vida y finalmente su salud. Entonces eso cuesta más porque no tenemos esa infraestructura en todo el país entonces hay que sacar a la gente hasta las zonas donde hay atención entonces esto es lo que estamos haciendo. Los 5 puntos que estás hablando Isabel son jurídico, legal digamos la parte de sucesión, de herencia, documentación, salud, educación las reparaciones colectivas y las reparaciones simbólicas ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para reparar, me lanzo a Chungui un lugar afectadísimo en la guerra entre el 80 y el 2000 ¿Cómo hacer? Bueno, en cada uno de estos 5 componentes se han identificado las demandas principales que tiene la gente entonces qué es lo que quisieran recibir como apoyo ahora porque realmente cada vez más la reparación se convierte en un hecho simbólico más que real y efectivo aporte para recuperar su calidad de vida entonces, por ejemplo, y ahí se han identificado el tema de la documentación, sucesión de bienes en el caso de reparación jurídica en el caso de educación, por ejemplo, se ha dicho ellos dicen que quieren becas principalmente para profesionalizar a sus jóvenes tanto en técnico como universitario y quieren el apoyo material para que sus hijos o sus nietos puedan ir al colegio buzos, zapatos, zapatillas, cuadernos, libros en fin, todo lo que no tienen y lo que les impide tener acceso al servicio a un precario que tenemos en muchas partes del país educativo en salud han dicho, y a mí me llama la atención por ejemplo, hasta ahora piden a gritos un programa de salud mental han pasado tantos años y pareciera increíble los comités de autodefensa vinieron a hablar conmigo para decirme necesitamos urgentemente un programa de salud mental y por otro lado ellos quieren este programa de emergencia para recuperar a la gente que está en situación de postración o con enfermedades crónicas que los ha discapacitado tanto física como mentalmente y luego quieren pues el acceso al CIS que es algo que este integral de salud claro, de algún modo los alivia en lo que se refiere a la reparación colectiva no quieren puentes, caminos, agua, desagüe estatua, monumentos lo que han estado haciendo hasta ahora ellos quieren el reactivamiento de su unidad productiva económica familiar y quieren construcción de viviendas ¿no? entonces y en lo simbólico bueno, ahí por ejemplo están reclamando reconocimiento es decir todos hemos dado nuestra vida por recuperar la democracia ¿y quién se acuerda de nosotros? eso lo dicen hombres y mujeres entonces vamos a hacer un rubro de reconocimiento vamos a hacer lugares de memoria así como el museo de la memoria que hay aquí donde quisiéramos que esté la voz y la memoria de esta gente pobre, excluida también quisiéramos que en estos lugares de memoria que vamos a hacer acá lugar emblemático que fue arrasado por el conflicto armado quisiéramos que estén los actores que hoy están en el lugar de la memoria aquí en Lima y que también se expresen allá y vayamos tejiendo las relaciones para encontrar la reconciliación en algún momento ¿no? hemos estado estamos hablando digamos de un país que en hace ya en abril pasado o en junio pasado estuvo a punto de elegir a la hija de Alberto Fujimori quien estuvo está preso 25 años condenado por violaciones a los derechos humanos por delitos de lesa humanidad ¿cuán difícil es hablar de memoria en el Perú sabiendo que si te pones a tocar este tema estamos hablando de dos países diferentes? yo creo que tenemos que reconstruir e integrar todas las memorias en este país yo creo que tenemos que apostar porque algún día alcancemos la reconciliación entre todos pero yo creo también bien que esa reconciliación no va a pasar por encima de las responsabilidades que cada quien tiene sobre la violación de los derechos humanos en el pasado entonces yo creo que todos pueden integrarse a la vida democrática y a la vida bajo nuevas reglas de convivencia democrática en este país pero no será si es que no se han digamos establecido la verdad sobre lo que ocurrió si no se han develado estas cuatro mil fosas de desaparecidos que hasta hoy están sobre nuestras conciencias y no se han establecido las responsabilidades de quienes cometieron estos crímenes que están bajo esas cuatro mil lugares de entierro yo creo que no habrá si es que la justicia no se ha establecido con todo el peso y con toda la claridad entonces eso va para todos los actores que se involucraron en crímenes y violación de los derechos humanos entonces creo que cuando suceda eso es que estaremos hablando de una verdadera democracia y de la justicia para todos ¿por qué es importante reparar? ¿qué hay detrás de esta palabra que a veces suena digamos hasta vacía para alguna gente? ¿por qué es importante? bueno en general en un sistema democrático es importante la reparación porque es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por acción o por omisión sobre es la responsabilidad que asume el Estado sobre los hechos que acontecieron durante estas dos décadas tan graves para nosotros entonces o con voluntad o sin voluntad con conciencia o no el Estado es responsable de lo que ocurrió porque es el Estado el protector de todo el conjunto de la sociedad entonces es el reconocimiento de eso además es el reconocimiento del derecho que tienen las víctimas a ese a ese beneficio por el simple hecho de ser ciudadanos además también porque una democracia que no asume su responsabilidad no es una democracia que se fortalece pero en nuestro caso hay una cosa central que creo que no debemos dejar de repetirlo entre nosotros lo que ocurrió en este país en estas dos décadas fue muy grave porque afectó tan violentamente a los estratos más pobres y excluidos de este país para ellos capitalizarse les costó 40 años 50 años capital social capital personal todo eso lo perdieron de un plumazo en algunos años y recuperar eso para ellos en su situación de extrema pobreza y de exclusión es realmente imposible hay gente que tenía 400 cabezas de ganado y hace 20 años se quedaron con 3 cabezas hoy tienen 4 o 5 mira cuántos años han pasado es decir si nosotros no le damos un apoyo efectivo material económico y no económico también ellos no van a restablecer su equilibrio de vida por lo menos básico para seguir siendo personas en este país claro una de las cosas una de las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad es que hubieron diferentes tipos de peruanos el 75% de las víctimas hablaba era quechua hablante estaban entre Ayacucho Huancabelica Purímac Junín y el digamos el Estado no estaba cerca de ellos cuando pasó estuvieron en el medio de los dos fuegos de la Fuerza Armada y el Sendero ¿cuán digamos ahorita cuán difícil es reparar ahorita a este tipo de víctimas? ¿cuánto dinero estamos hablando? ¿o es solo dinero o es otras actividades? bueno yo creo que es el cuello de botella principal por el que este proceso no ha desplegado hasta ahora es por plata porque si somos justos tenemos que reconocer hubo un logro muy importante del gobierno del presidente Toledo y fue el avance en normatividad ahí se dio la ley se dieron todos los instrumentos normativos necesarios como para poner en marcha este proceso el logro del presidente García es a pesar de todo el reduccionismo en el que él cayó él desplegó o sea inició el proceso y por lo menos lo que se ha podido hacer que no es mucho a tal punto que no podemos decir hasta ahora en los 5 años del gobierno de García no podemos decir que haya una sola comunidad reparada ni una sola persona totalmente reparada entonces ese es el logro pero aún así se puso en marcha porque pudo haber nacido y muerto o nacido muerto o tiene su mérito tiene su mérito pero en los dos casos el proceso se frustra porque no se le asignó al proceso los suficientes recursos y ahora estamos hablando porque esto se va encareciendo y creo que estamos hablando entre 150 a 200 millones de soles anuales para acabar con el proceso entre 8 y 10 años y si no se garantiza ese dinero es probable que se vaya extendiendo el plazo en el que cerraremos este proceso a 20 30 años y para entonces la mayoría de las víctimas directas estarán muertas entonces esta es la responsabilidad ¿con quién está peleando Isabel Coral el presupuesto? ¿Sanon Lerner del Congreso? ¿cómo es la pelea de Isabel Coral reconocida por su fuerza y su perseverancia en estos temas? Bueno espero que no sea una pelea hasta ahora por lo menos hemos ido conversando estamos dialogando hay una disposición del gobierno en general de Ollanta de Salomón de todos inclusive de los diferentes actores ¿no? de las instituciones especializadas en el tema han aportado han discutido están de acuerdo con el enfoque general que le hemos dado etcétera hemos hablado también con algunos congresistas ¿no? que están también dispuestos a apoyar en la discusión del presupuesto yo tengo esperanzas también creo que las limitaciones del del Estado peruano son evidentes ¿no? no vamos a poder cubrir digamos lo que óptimamente se requeriría hacer pero creo que en la medida de sus posibilidades el Estado debe asignar este mínimo no negociable de por lo menos 150 millones de soles y lo conseguiremos si hay una base de dinero fresco y significativo de parte del Estado tocaremos puertas al sector privado a la cooperación internacional en fin todos podremos movilizarnos como país y cerrar esta etapa tan difícil de nuestra historia ¿no? que no la podemos mantener por más tiempo pero cerrarla en 10 años o sea es una carrera digamos larga digamos como una carrera de maratón ¿no? no es que se va por razones éticas y políticas creo que no tiene sentido prorrogar este proceso por más de 10 años creo no deberíamos permitirlo ni ni el Estado ni la sociedad ni la sociedad ni la sociedad